El Ayuntamiento nos parece que es una iniciativa que ya vamos por el tercer año. Yo recuerdo cuando tanto con Pepe como con Mimud hablábamos de este evento hace tres años, pues ahora ver que esta andadura va evolucionando así como se hacen las grandes cosas con el paso del tiempo. Y lo característico del diseño de la actividad no es ni más ni menos que buscar un punto de concluencia entre dos culturas similares. Buscar un punto de concluencia a través de tres grandes apartados como son la cultura con la ponencia de Isidro González, que no sé si os pide el apellido, con la ponencia de Isidro González, a través del arte, con la presentación que vamos a tener posteriormente, y a través de la gastronomía que son los tres pilares fundamentales de cualquier cultura, que eso es lo que vamos a compartir hoy aquí todos nosotros y todos vosotros y todas vosotras. Agradecer también la facilidad con la que se trabaja con la Junta de Andalucía, con la delegación de la Junta de Andalucía en Madrid. Sabéis que la Casa Regional Andaluza, cada vez que venís que esté con vosotros y el Ayuntamiento de Forada, cada vez que le pedimos colaboración, pues aquí están las dos administraciones, como no podía ser de otra forma. Por mi parte no me quiero extender, simplemente agradeceros esta actividad, que es una actividad, cada una de las personas que me han asistido en esta intervención han utilizado yo creo que la palabra convivencia. Es una actividad donde para el equipo de gobierno la convivencia es fundamental en su actividad, en su acción política. Estamos constantemente fomentando, promocionando todo este tipo de actividades a través de la mesa de la convivencia, que aquí también hay personas, entidades que pertenecen a la propia mesa, porque esto es un día a día. No se puede parar, no se puede flojear, sabiendo que hay momentos que son más complicados, pero por la hora se viene reconociendo como un, bueno, pues como lo tiene como bandera, la convivencia entre las distintas culturas, no solamente, yo siempre digo que no solamente culturas de distintos países, sino culturas de la propia, bueno, de nuestro propio Estado, todos los que estamos aquí, bueno, en nuestra gran mayoría, venimos de otros lugares de España y bueno, pues ahora la evolución ha venido, pues que convivamos con personas de otros países y bueno, pues esto es lo que intentamos hacer desde el equipo de gobierno, fomentando actividades, generando puntos de convivencia y aquí, pues, hombre, es muy... vemos simplemente el escenario que nos hace transportarnos directamente, pues, a un ambiente, bueno, pues más de la tierra del mundo, que al fin y al cabo es un poco lo que se va a representar al final del acto. ¡Gracias!